Amigos, hoy les quiero hablar de el dar. ¿Qué es dar? No es regalar, no es intercambiar. Y digo la palabra intercambiar porque a veces damos tiempo, cariño, damos algo, siempre esperando que la otra persona mínimo nos dé las gracias. Pero ya si esperamos las gracias es que esperamos un agradecimiento. Entonces estamos intercambiando el dar a cambio de algo. Y es muy sufrido la vida, es muy difícil, compleja cuando todo lo que das es para recibir algo a cambio. Pudieras pensar que lo estás dando, pero tú esperas que te lo agradezcan, entonces no lo estás dando. Yo siento que dar es desprenderse absolutamente de algo que tienes, que valoras, y darlo sin nada a cambio a las personas. Algo que me he aprendido, la vida me ha enseñado a valorar mucho y no dárselo a cualquier persona, pues es el tiempo. Creo que el tiempo tenemos que valorarlo mucho porque no va a regresar jamás. Hay sacrificios muy grandes que hacen las madres, las madres pudieran dar su vida. Y hablo de dar porque renuncian a vivir por un hijo. Y es un amor tan inmenso que no esperan a cambio nada más que el sacrificio de dar. Por eso es tan compleja la palabra. Los humanos estamos acostumbrados a intercambiar. Casi todo lo que damos es a cambio de, es por alguna conveniencia. Y yo creo que tenemos que aprender a dar. Porque también el que da y presume lo que da, publica lo que da, la verdad que tampoco está llevando a cabo bien el verbo dar. O sea, lo está haciendo por algo, a cambio de algo. Entonces, de atención, de lo que ustedes quieran. Y qué difícil. Y admiro a las personas que son capaces de dar. Así es que hay que aprender a eso, a sacrificar, a entregar algo sin esperar nada a cambio. Saludos.